¡Adiós, Greñas! Desde que toma el nuevo Milo super energía, ¿te crees? Ni que fuera Hugo. La verdad es que el nuevo Milo te da mucho más energía que los demás, porque le pusieron un chorro de cosas. A mí me gusta porque tiene miel. ¡Todo lo hago con más ganas! ¿Ves a Hugo? ¡Claro! Milo, el sabor del triunfo.